Acción. Cada día que pasas sin anunciarlo, es un día más que tardaremos en casarnos. Y yo tenedito a mi lado todas las noches. Y las mañanas. Las tardes. Bueno, sí. Es que no me conoces todavía. Soy una persona que desea las cosas aquí y ahora. Y por tus inseguridades, he esperado más de lo que hubiera querido. Pero ya no puedo más. Necesito que seas mi esposa. Y mañana mismo lo anunciaremos.